Es la número uno del MIR de este año y no sólo eso, la mejor de la historia. Noelia García, madreleña de San Sebastián de los Reyes, obtuvo en el examen 190 aciertos sobre 200. El próximo 7 de maño comenzará su residencia. Finalmente se ha decantado por realizar la especialización de dermatología en el Hospital Infanta Sofía. Noelia ha elegido este hospital tras convertirse en la número uno del MIR 2024. Una abrumada, pero también muy satisfecha y feliz después de tanto esfuerzo de haber sacado un resultado tan bueno. Y no sólo es la primera entre los 12.721 aspirantes de este año. Contestó correctamente 190 preguntas de un examen de 200, el mejor resultado de la historia del MIR. Tres bases, que son la rutina, la disciplina y también el descanso. Todos los días tienes que estudiar, estudiar mucho y muy duro, pero también tienes que descansar porque al día siguiente tienes que repetirlo y así durante muchos meses. Tras esta carrera de fondo, hoy ha conocido a sus compañeros y a los especialistas que la formarán en dermatología durante los próximos cuatro años. Podrá formarse en todos los ámbitos de la dermatología y tener un currículum al final de su residencia muy completo. Puedes dedicarte a la parte más asistencial, tiene una parte quirúrgica, puedes hacer divulgación, docencia, investigación. Se queda en el Infanta Sofía y eso que podría haber elegido cualquier hospital de España. Con el convencimiento de que aquí me iba a poder formar muy bien, que aquí realmente no falta de nada. Somos un residente por año. El aspecto positivo es precisamente la cercanía, el trato cuidadoso, el trato humano, el trato cercano. Noelia llega deseando aprender y dispuesta a estudiar durante toda su vida.